Hola, soy Laura Crema desde el departamento postventa. En este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer la limpieza y descalcificación de este modelo de máquina de hielo. Esta limpieza es recomendable realizarla cada seis meses. Desmontaremos la chapa trasera y la cubierta para acceder a la cuba de agua y al cuadro eléctrico. Colocaremos el interruptor de limpieza del cuadro eléctrico en posición cero para que el compresor no actúe. Desconectaremos el tubo de entrada de agua al evaporador y extraeremos el tubo rebosadero para quitar todo el agua de la cubeta. Una vez vacíos el evaporador y la cubeta de agua, volveremos a conectar los elementos y verteremos el producto CalClean. A continuación, encenderemos la máquina desde el interruptor general y dejaremos que la solución actúe durante 20 minutos. Transcurridos 20 minutos, apagaremos la máquina, desconectaremos el tubo del evaporador y el tubo rebosadero y vaciaremos el producto de limpieza. CalClean. 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 CalA. CalA. Abriremos la llave para introducir agua limpia en el circuito y pondremos el interruptor de limpieza en posición 1. Volveremos a colocar la chapa trasera y la cubierta y encenderemos la máquina. Recomendamos desechar los 10 primeros minutos de producción de hielo.